Sabemos que este tipo de rubros o de emprendimientos no se van a llevar adelante si no es con el consentimiento del poder político local y en este caso creo que la municipalidad de la ciudad de Rawson ha cometido un error de habilitar este tipo de emprendimientos que afectan la actividad comercial local, a los comerciantes locales, que son los que todos los meses pagan impuestos en la ciudad, que son los que colaboran para que la ciudad tenga servicios, porque el principal aportante a las arcas municipales es el comercio a través de ingresos brutos. Esto sucede en prácticamente todas las ciudades de la provincia, en especial las más grandes como puede ser la ciudad de Rawson. Y creo que ha faltado una serie de controles desde el punto de vista sanitario, hay una precariedad absoluta con los baños que allí están utilizando, hay quejas de los vecinos, hay una venta irregular de elementos que no se facturan, es decir, hay una evasión impositiva y hay un claro perjuicio a las arcas municipales, por eso es sorprendente que la propia municipalidad sea la que habilitó esto. Tienen un servicio de electricidad que nadie sabe a ciencia cierta si lo están pagando o no, bueno, quiénes son los responsables, el origen de la mercadería, hoy se podría estar vendiendo mercadería robada y nadie la está controlando, la verdad que la municipalidad de Rawson en ese sentido ha dejado muchísimo que desear y el reclamo de los comerciantes creo que es justo. Gracias por ver el video.